Hola, ¿qué tal? Soy el Matito y os doy la bienvenida, mis estimadísimos humanos, a un gameplay sueldo de Noita, un juego de plataformas de acción con elementos de roglek, con un par de elementos que sin duda lo diferencia a otros juegos similares, por lo menos a grandes rasgos, la experiencia es muy diferente. Uno de ellos es que en él vamos a interpretar un hechicero muy poderoso, pero también increíblemente frágil, que utilizará como arma principal varitas con hechizos de lo más diversos, y que no son siempre las mismas varitas o predefinidas, sino que se generan aleatoriamente, y aquí viene el momento importante, digamos, ¿no? La mecánica verdaderamente es diferente, y es que son increíblemente personalizables, puedes poner combinaciones de todo tipo de hechizos para tener un resultado que a veces puede ser positivo, y también en ocasiones incluso podría ser letal para ti mismo, con lo cual se invita a la creatividad y a combinar cosas de forma un poquito ingeniosa en algunos casos para salir adelante. La otra parte quizá que lo define todavía más a nivel de mecánicas es el hecho de que tiene estética de tipo pixel art, pero no es una decisión veramente creativa aquí también, sino que cada pixel tiene físicas propias, muchos de ellos podrán ser destruidos, pueden arder, pueden explotar, pueden derramarse si son fluidos, y constantemente va a estar en movimiento el mundo en cambio, podríamos decir, ya no solo por la generación aleatoria, sino que al explorar tendrás que estar pendiente de si algo malo va a ocurrir, o hay unos píxeles, por ejemplo, de ácido, o se va a derramar algún tipo de fluido, por ejemplo, whisky, sobre una zona con fuego, y se va a prender fuego, reacción en cadena, que va a reventar la zona, mil cosas similares, con lo cual es una, digamos que tensión constante, y tienes que estar muy concentrado y fijarte mucho en el entorno si quieres salir adelante. Es un juego en su momento ya por en el canal, en su primera versión de acceso anticipado, y me gustó mucho su estilo, eso sí, lo dejamos un poco reservado hasta que lo seguirán desarrollando de camino a su versión completa, y hace un par de meses aproximadamente salió precisamente esa versión completa. Ya quería haberlo visitado en aquel entonces, pero estaba un poco sobrecargado de cosas pendientes, así que llegó un pelín tarde en ese aspecto, pero aún por supuesto está muy reciente, y estoy deseando que lo visitemos y veamos qué tal está en esta versión. No va a ser una primera impresión, porque ya lo conocimos en su momento, pero desde luego sí que podemos ver más o menos cómo era, y en general ofreceros un poquito, una primera partida, un primer camino dentro de este mundo, porque no lo he jugado entre esas partidas que subí al canal, así que voy a estar bastante oxidado, tampoco aprendimos muchísimo en su momento, pero sí que recuerdo cosas concretas que sin duda pondremos en práctica. Creo que un poco más, voy a jugar con que no existe otra opción, no sé por qué lo he dicho, pero creo que podría ser, que si está mando, no tengo ni idea quizá, en cualquier caso nueva partida, eso es lo importante, y yo creo que en su momento no existía esto, tenemos ahora varias opciones, una nueva partida, es para un nuevo mundo, la experiencia original de Noita, tenemos el típico desafío diario, pesadilla para cuando te pases el juego, y desafío de prueba diario que puedes practicarlo durante 24 horas, y tenemos un modo de retransmisión, cierto es, es uno de esos juegos que es compatible con mecánicas de retransmisión, específicamente creo que en Twitch, de forma que tus espectadores podrían votar qué va a ocurrir a continuación y modificar cómo se hace la partida, creo que por ejemplo cosas tipo, tus varitas cambian de posición, o cambian su efecto, o incluso en alguna ocasión quizá algo positivo, pero si en general caos por parte de tus espectadores, con ello jugaremos una nueva partida, y si no recuerdo mal, hay una introducción de estas un poco misteriosas, que puedes interpretar como tú quieras, y yo voy a hacer mi interpretación, que seguro que me lo invento mogollón, pero para darle un poquito de explicación, ¿no? Entonces, cuenta la leyenda, que en su momento existía un ave legendaria, que dio origen a la vida en forma de tres huevos, el primero eclosionó, y nos presentó esta montaña sagrada, y dio lugar a la magia, el segundo creó el universo que los rodea, y a su vez mil mundos que están a nuestro alrededor, y el tercero dio lugar a la maldad, una criatura destructiva, la verdad es que no me ha quedado tan bien como tenía un poco en mente, pero hay que improvisarlo, y desde luego, pues a veces no encaja el todo, pero más o menos, la idea supongo que sea algo así, a ver si lo voy a aceptar, entonces otra cosa que no he mencionado, pero que también es muy palpable en este juego, en este universo, es que está plagadísimo de secretos, ya en su momento, solo nada más comenzar aquí la partida, recuerdo que podías explorar en varias direcciones, y ya había varias cosas, antes de adentrarte en la cueva, ¿no? que daría inicio verdaderamente a la partida, aquí en la cima de la montaña, spoiler alerta y cosas, hacia el oeste también había cosas, y es algo que es complicado, cuando quieres ver un poco cómo es el juego, porque es algo que te invita mucho a ello, pero también puedes hacer un poco pérdida de tiempo, entre comillas, así que tened en cuenta, que a veces quizá ignore cosas voluntariamente, porque el objetivo de la partida, es avanzar en ella, y ver todo lo posible, sí que como jugador, quieres supongo que pasarte el juego antes o después, pero es un tipo de juego, en el cual vas a morir de forma instantánea, en alguna ocasión, no igual insta kill, pero muy cercano, y no tienes que frustrarte, porque lo importante de cada partida, no es avanzar en ella, que también, sino lo que aprendes, lo que obtienes como información, para aplicarlo en el futuro, entonces con ello para empezar, tenemos aquí el personaje, de WSD para moverme, por defecto, tengo también espacio, con salto podríamos decir, con espacio más bien, y a destacar, tenemos aquí nuestra vida, tenemos energía levitatoria, como su nombre indica, es para levitar, y podemos volar hasta cierto punto, creo que no había daño por caída, no, y a su vez tenemos, el maná de la varita, que tenemos en mano, además de oro, y aquí irán apareciendo, efectos de estados alterados, tenemos varitas, tenemos objetos, cuatro casillas de cada, y un montón de casillas de hechizos, y lo que se llama hechizo, es básicamente, estos cuadraditos, que son lo que yo podría llamar, modificadores para la varita, es decir, la varita tiene unos atributos propios, y luego, tú le pones en las casillas disponibles, en base a su capacidad, dos y uno, respectivamente, los hechizos deseados, ahora no podemos hacerlo, porque es las varitas iniciales, que yo creo que siempre son iguales, pero después, sí que podemos poner aquí hechizos, por ejemplo, quitarle chispa, y poner otra cosa en su lugar, cuando lleguemos a puntos concretos, en la partida, lo que sí creo que puede variar un poquito, es que la varita inicial, creo que a veces tiene más o menos de chispa, pero bueno, sí que puede ser un poco denso, eso hay que admitir, que inicialmente, ver tantos atributos, y tener que fijarte en todos, puede hacerse un poco denso, pero puedes medio ignorarlo, probar un poquito, y luego ya vas aprendiendo, a medida que avances, por defecto, si tienes una armada básica, y luego una que tiene capacidad de destruir el entorno, y también comenzamos con un frasco de agua, que vendrá bien para apagarnos, cuando nos prendamos fuego y demás, entonces hacia el oeste, como digo, en su momento ya existían cosas misteriosas, así que un pistacito rápido no está de más, la generación del mundo es aleatoria, pero los puntos concretos, donde encuentras secretos y demás, supongo que sí que serán estables, vamos a suponer, de hecho aquí tenemos ya algo, poción de acelerandio, y algo que sí que me descoloco un poco a veces es, entornos como este, si van a ser sólidos, o no, es decir, si lo puedes pisar o no, vale, esto veo que en su momento también ha aparecido, veo como una especie de raíces de árbol, y sí que eso, a veces se va a identificar, pero a veces igual hay un elemento en el entorno, que no percibes bien, vale, por aquí tendríamos ligero caminito, podría reventar, por eso tengo tres bombas, recuerdo eso sí que se reponían las cargas de las varitas entre niveles, también tu vida, aquí tenemos algún fluido, y puedo bucear, pero tengo bastante duración limitada, al fin y al cabo, y una mecánica que yo creo que en su momento no existía, pero no me acuerdo, es que si me hago los controles tenemos comer, tenemos patada, inventar y demás, vale, puedo beber agua técnicamente, está pensando cuánto va a derramarse, o sea, derramarse no, cuánto vamos a quitar de agua si me la bebo, pues no tanta, lógicamente, y esto no ilumina mucho, vale, cuidado que no me quiero ahogar, que no me quiero ahogar, salpa ahí, ha sido un poilín de año, la verdad es que ocurre súper rápido, y luego podéis utilizar la geometría, supongo, para plataformear ligeramente, los píxeles, básicamente, pero bueno, como digo, oh, hay un huevo ahí, de hecho, ok, me iba a ir justo, me iba a decir justo, vamos a dejarlo para otro momento, pero técnicamente, yo creo, esto sí podría alcanzarlo, pues sí, huevo tembloroso, hay algo revolviéndose ahí dentro, ok, ladrillos diamante, riqueza eterna, maldición de aparicia, ganas de triple oro, pero maldición es desmesurada, yo no sabía, portal de vuelta a la montaña, roca maldita verde, ¿qué está pasando? no entiendo nada, aguay, voy a verlo, y ahora ya voy a ver lo que ocurre, vale, en ese caso, esto no debía haberlo hecho, pero claro, no sé cómo van las cosas, y lógicamente, tengo que experimentar, y con ello, pues pasa lo que pasa, me hace 20 de daño, por pisar la piedra maldita, esto no es una buena primera partida, para aprender, desde luego, ya veis cómo son las cosas en este mundo, más representativo no podría ser, desde luego, de cómo es la experiencia del juego, voy a morir en 0,2, de forma inevitable, porque para nada pensaba que eso iba a ser así, pensaba que estábamos desbloqueando algo, a veces en estos juegos suele ser, encuentras un secreto y desbloqueas, que ahora aparezcan en las siguientes partidas ese elemento, pero vemos que no es así, directamente han puesto la maldición increíble, y ya está, misil mágico, este creo que sí, pone de hecho explosivo, en ese caso, déjame que pruebe, directamente así, porque necesito salir de aquí, como sea, y básicamente, no, esto no, esto no, ese camino no me sirve ahora mismo, el objetivo, para llegar al final del nivel, suele ser, ir hacia abajo del todo, esa es la cuestión, y horizontalmente, suele ser exploración, en busca de otros recursos, entonces, si habitualmente, querías explorar horizontalmente, para conseguir más recursos, mejorar tu situación, conseguir mejores varitas, pociones, lo que surja, pero, se conoce que, se entiende que, tenemos un problemón ahora, increíble, y, estamos muy en riesgo, por ese motivo, me toca apagar, las llamas, madre mía, madre mía, quítame las maldiciones, por favor, eso también va a estar maldito, no lo sé, eso ahí, les hago raro, cristal maldito verde, vale, entonces, cristal maldito verde, y, espero que este lugar, sea seguro, para empezar por llenar el frasco, sí, ahí nos sale, genial, y luego, aquí tenemos la maldición, y ahí tenemos que estamos mojados, nos protege del fuego, hemos repuesto varitas, entonces, cristal maldito verde, mi duda es, puedo romperte, porque, sí que recuerdo en su momento, yo creo que probamos a hacer algo, y, lo que ocurrió, es que se enfadaron los dioses, si rompíamos este sitio, lo explotábamos y demás, creo, entonces, no quiero liarla mucho por eso, oh, vale, pues sí, por ahí había explosiones y cosas, pero maldición, no se nos ha pasado, genial, lo que pasa es que hemos perdido el efecto, pero genial, bueno, no es tan grave entonces, como hubiera pensado en un principio, eso sí, no podéis probar para nada el nivel, me gustan así como digo, que representativo 100% de cómo es el juego, así que si hubiera muerto, pues cosas que pasan, y ahora aquí vamos a comprar hechizos, pero más importante, como decíamos antes, las varitas son personalizables, entonces tú tienes mana máximo 170, y una regeneración que no es terrible, aunque tampoco muy buena, es bastante baja, entonces no eres muy buena varita, en general, para ataques principales, pero no estás mal del todo, si queremos una ráfaga de hechizos diferentes, por ejemplo, muchos proyectiles y demás, el juego no tengo ni idea de lo que es, y el acelerandio no lo he utilizado al momento, y no puedes ver descripción, así que todo esto es un misterio, barrera cuadrada, chispa burbuja, TNT, la verdad es que el TNT, yo creo que sí que sería útil, porque necesito algo para abrir huecos y eso, y luego tenemos un mini rayo, que está aquí por partida doble, no sé, esta oferta, y así lo probamos un poco, lo que pasa es que me gustaría, yo tengo un lugar seguro donde emplear, efectos para ver cómo funcionan, sin que se faran los dioses, un proyectil mágico de corta duración, coste mana 5, tú tienes un coste mana 5, y el daño superior, no lo sé, vamos a probar, no debería enfadarse, puesto no debería ser destructivo, quiero pensar, vale, ya vemos cómo es, es una burbujita de poco alcance, con lo cual, de hecho, ah, ¿por qué aparecen esos símbolos ahí arriba? Qué curioso, es como que nos mostrará, los dioses que estamos empleando, pero no sé por qué, curioso cuanto menos, y me pregunto a su vez, ¿es por qué puedo colocar ahí, en la pared? No, no puedo, lo que pasa es que curiosamente, sí que puedo tirar al suelo cosas, mola, vale, pues no me gusta mucho esa burbujita, tú eres, chispa burbuja, y tú eres mini rayo, correcto, antorcha eléctrica, la verdad es que todo intriga, y sí que es algo que tienes que experimentar, sí o sí, para aprender, pero voy a comprar otro TNT, y ahora lo que voy a hacer, va a ser, tú eres bomba, e indica daño a explosión 500, radio a explosión 60, y tú eres 250 y 28, con lo cual, explosiones más pequeñas, vale, mola, y es algo que tendré en cuenta, yo creo que 16 explosiones, en lugar de 3, aunque sean de menor alcance, me gusta, así que voy a hacerlo así, y luego lo que no sé, si podré vender, no lo creo, porque hemos tirado algo al suelo, pero solamente se queda ahí, me río, porque se ha quedado como alineado prácticamente, correcto, y ahora es cuando tenemos que elegir por aquí, modificadores, la mayoría de los hechizos son ilimitados, ok, a secas así, lo que pasa es que la mayoría, es un lenguaje un poquito, dime cuál es exactamente, o cuál es la lógica que sigues, eres invisible, las manchas, lanzar hechizos, patear o recibir daño, eliminar efecto temporalmente, temporalmente solo, lo que pasa es que habrá criaturas que perciban invisibilidad, porque si no te podrías pasar muchos niveles solo paseándote, a menos que algún daño ambiental ocurriera, aumenta porque hace crítico, eso es algo también muy bueno, todo es muy bueno, la verdad, y tú que eres, relanzar ventajas, vale, en reroll, al fin y al cabo, pues, me gusta bastante como suenan muchas de estas cosas, yo creo que ser invisible es bastante importante, para sobrevivir en un caso hipotético, aunque me gustaba el otro también mucho, pero, ventajas sobre los enemigos a nivel de, sí más de carbón, saber cuándo actuar o cuándo no, creo que tiene potencial de salvarnos la vida, pólvora, hola, ¿cómo está usted señor? ¿Quiere atacarme un poquito? Creo que tiene así un poquito de pólvora, a ver qué te parece este truquito, parece que bien, parece que arde usted bastante bien, de hecho, no te creas que le molesta mucho, estaba ahí tan, tan campante, ok, y si al pasar el curso te dice qué tipo de material es, cuidado, que se está cayendo ese tablón, y por eso, pues, puedes identificar a veces, no es tobarder, esto no, que pinta más curiosa, vale, pues es una varita que para empezar tiene tropecientas mil cosas, saeta de fuego extraña, que rebote y explota, hombre, que rebote y explota no suena muy, muy seguro, doble disperso, bifurcación, dispersión extrema, hace que tus proyectiles tarden mucho menos en lanzarse, pero afectará por completo a tu puntería, bueno, luz, y saeta, esto es algo que me puede matar 100%, vamos, lo veo venir, pero 100%, así que voy a ser increíblemente precavido al respecto, y solo voy a emplearlo en lugares donde pueda, y luego lo voy a utilizar por una forma un poco indirecta, que va a ser para obtener los hechizos y quedármelos para otras varitas o modificarlo, vale, tenemos oro que me puedo quedar, y vemos que la explosión efectivamente es pequeñita, pero, como decíamos, más numerosa, yo me pregunto, ¿puedes regresar una vez esta eso ahí? porque, como todo se puede modificar, quizás sí que puedas regresar, pero no sé, en cuanto a que podría reventar, por ejemplo, el lugar que está atascadito, cerrado al fin y al cabo, cuidado, romper las rocas, podríamos decir, cada material, vamos a suponer que tiene diferentes resistencias, a efectos diversos, ácidos, explosivos, lo que sea, cuidado, cuidadito, cuidado, cuidadito, con los perdigones, está pendiente de él, porque tiene un símbolo que no sé lo que es, ahora ya he visto lo que es, que tira bombas, como de chispitas, pero por eso me he visto me ha pegado con un perdigón, también es cierto que he tomado invisibilidad y suena muy bien, pero sí que también hay que tener en cuenta que las manchas sí que se consiguen muy a menudo, es muy fácil que por ejemplo te mojes, en este juego existirán los mimics, si es que siempre lo pienso, universo de fantasía medio cualquiera, ¿no? cualquier universo de fantasía, y en este caso no es la excepción precisamente, Q, recoger Q, déjame que lo recoja, vale, parece que atrae cosas hacia ello, que por cierto, cuando abres así no se pausa el juego, solo cuando recoges varitas, este minúsculo objeto celestial tiene una gran fuerza gravitatoria, vale, suena curioso cuanto menos, seguro que van a hacer cosas súper espectaculares gracias a ello, por supuesto con riesgo de por medio, pero sí, no, tengo maná, que esto se regenera muy lento, quería lanzarlo con cierto ángulo, pero no ha colado así que no pasa nada, también modificar el entorno para luego disparar es práctico, porque sí que eso lo recuerdo de su momento, que muchas criaturas que tienen comportamientos increíblemente peligrosos, en plan proyectiles explosivos y demás, esta misma, muchísima gente, pero creo que los mosquitos también tenían, porque tiene explosivo o ardiente o algo, no sé si puedo contrarrestar así su sangre, supongo que sí, aunque no sea perfecto, y con ello pues, sigamos avanzando, de hecho en el primer nivel recuerdo, que en su momento encontramos una tablilla misteriosa y todo eso, y en el propio trailer del juego, de la versión actual, esta versión de salida entre comillas, uh, mola, pues te marcan, cuidado, 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 que no tengo, no tengo levitación, descanso un momentito aquí, pero no sé si se me va a hacer daño, es una capita muy fina aparentemente, ¿no? ahora estamos aquí bien, pero si te muestran también algo, en ese trailer que me hubiera gustado probar, si no fuera porque teníamos esa ultra maldición, básicamente, lo siento mucho ratita, espero acabar con vosotras, y mojarme no es muy buena idea con lo que hemos hecho antes, pero bueno, necesito el oro, que ya hemos visto para qué nos podría servir, para comprar hechizos, por ejemplo, no sé si hago una aplicación más, recupera agüita para el frasco, quiero probarlo de acelerar, la verdad es que me intriga bastante, y también quiero probar si puedo reponer los líquidos de un frasco, con otros diferentes, porque llevar mucha agua es bastante práctico, ya que nos permite limpiarnos de ácidos, apagar nuestro fuego, lo que sea, todo cosas que nos podrían salvar la vida, tampoco hay que olvidar que podemos lanzar, uy, no, no quería hacer eso, me estoy comiendo lo del suelo, ¿qué estás comiendo? ¿carbón o la vegetación? no lo sé, pero agua ha copido un poco, no tengo ni idea, pero sí, lo de ahí a la derecha no tiene muy buena pinta, no tiene muy buena pinta, déjame que suba un poquitín, y que me recoloque por el entorno, eso es, va, no era tan grave como parecía, parece que simplemente que es madera que está ardiendo, parecía por un momento otra cosa, en plan, una puerta misteriosa, algo peligroso, pero no, el oro me ha parecido que se disipa con el tiempo, que no tarda mucho, no lo sé, oye, 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 relájate, no te mueras así, yo estaba pendiendo en hacer calmar carbón precisamente para no se prenda fuego, pero su sangre me la ha liado ligeramente, también esa sangre rosa es otra cosa diferente, otro material, que no tengo ni idea de lo que será, esto es oro, sí, para mí, cuidadito con elementos explosivos, no deberéis poder detectarme, pero claro, no sé tampoco, como decíamos antes, la invisibilidad, cuán poderosa es, ¿no? o cuánto puede llegar a ocultarnos, obviamente debería ser totalmente, pero sería demasiado bueno, y aparte que eso, hay algunas criaturas universos de ficción que tienen capacidades inusuales, entonces, ¿para qué sirve el huevo? yo me pregunto, pues es una invocación, me suponía que sería el caso, hemos dicho que está tembloroso, pero no sabía cómo iba a ser el tema, y hemos invocado un gusano extraño, ¿ha soltado algo? no, creo que no, carne de gusano, ¿a qué sabe la carne de gusano? comiendo carne al lado del señor, ves las cosas con mayor claridad, causa ingerir sangre de gusano, ah, pues de hecho sí que me permite ver mejor el entorno, mola, como que come más carne de gusano, nada, ya no más, ya no quiere comer más, esto también es la carne de gusano, pero no sé qué trozos puedes comer y cuáles, ¿no? ostras, la salida en este lugar está un poquito incómoda, se conoce que, encima estamos alimentando a lava con carbón, y creo que el señor se ha tirado de hecho ahí, madre mía, vale, pues, ya veis que el mundo es como muy vivo, ya no solo a nivel de criaturas enemigas, sino como decíamos, todas las interacciones con el entorno, el tema del gusano por ejemplo, ¿no? que para empezar es una invocación, que hemos encontrado por ahí, a la vez se lo han cargado los enemigos, a la vez te comes el cadáver y te da claridad en la visión, todo cosas así un poco misteriosas y que te invitan a experimentar, apaguemos un poquito las llamas, y ahora pasamos por ahí, que estoy muy mojadito en cuanto a mi túnica, y me van a detectar seguro, en cuanto me arrime a cualquier cosa, ¿esto qué es? pues algo que no debería pisar aparentemente, parece ser ácido barrotóxico, lo llaman aparentemente, que luego también no sé si el barrotóxico es diferente al veneno, y a la vez es diferente a la toxicidad y al ácido, porque hay un tipo de veneno, o había en su momento, que causa ese típico efecto, de daño en el tiempo, luego también hay como ácido que puede arrasar con los bloques, digamos que romper bastante el entorno, y no sé los matices de diferencia en ese aspecto, desde luego, aunque se voy a aprovechar de hacer un experimento aquí, vale, el agua no detiene la explosión, y este tipo de ladrillo no se puede romper, mientras que el otro por supuesto elemento del entorno sí, es bueno saberlo, y luego ya podría salir de este nivel, pero teniendo un poquito de vida aún, aunque tampoco mucha, no te creas, quizá debería revisar un pelín el entorno, a ver si encontramos alguna otra cosa, porque tenemos una varita extraña, pero poco más que eso, que haya sido especialmente destacado en este lugar, y cuanto más explores horizontalmente, más cositas podrías llegar a encontrar, también por supuesto más te pones en riesgo, pero obviamente cuanto más avances, como no vayas consiguiendo cosas, que estén al nivel de lo que te vas a encontrar, a nivel de poder o lo que sea, que sean suficientemente buenos, pues vas a ir tal o yo antes o después, de forma bastante probable, cuidado, vale, que además como los enemigos son de estética, digamos que medio minimalista, dentro de pixel art no son ni de gran tamaño, ni con apariencias muy complejas, por momentos pueden pasar ligeramente desapercibidos, sobre todo cuando no has jugado apenas, como es nuestro caso, y tienes que andar descifrando para empezar, es una criatura, y luego esa es una criatura, pero que hace exactamente, con esa apariencia, que habilidades tendrá, por ejemplo, todo ese tipo de factores, vale, aquí vamos a aprovechar a hacer así, y quitar esa pólvora, me quedo en el agua sumergido, para no tener riesgo al respecto, y como tengo algunos explosivos aún, veo que la dinamita eso sí explota relativamente rápido, es bueno saberlo, luego eso, como hay múltiples salidas abajo, no me queda claro si, afecta a cual tomes, supongo que no, pero no lo sé, podría ser que alguna por ejemplo, sí que afectara, que una te lleva a un lugar ligeramente diferente, o que según cual elijas, se calcule de forma aleatoria, por separado, lo que te vas a encontrar, a nivel de posibles negocios y demás, no tengo ni idea, cuidado, cuidado, ahí estamos, dentro de las cavernas de los hongos, se nota una humedad tremenda, en el aire, ok, va a llover, ¿quieres decir? no creo que sea eso, pero, pero un mensaje un poco misterioso, así dicho, desde luego, uno más necesito yo creo, vale, porque claramente habrá otros accesos, y podría quemar la madera, pero, se hace lo que se puede, yo creo que será más que eso, igual es algún tipo de modificador, tipo, no utilices efecto eléctrico en esta zona, o algo así, no tengo ni idea, podría ser perfectamente el caso, a cuestiones, ya veis que tienen un tipo de sangre, rosa, que es estilo limo creo, pero no sé exactamente, características tiene, de forma general, tampoco sé que se supone, podemos encontrar en las cavernas de hongos, además de las propias criaturas, no me refiero, pero ahí tenemos dos cosas brillantes, guau, ¿por qué habéis explotado? no lo sé, pero ahí tenemos dos cosas brillantes, iba a decir, que me gustaría revisar, igual hay algún explosivo al lado, o algo, o cual al morir lo hace, no lo sé, roca tóxica, por ahí explosiones, no está viniendo alguna criatura por mí, ¿no? un cazador de magos, o algo, vale, creo que ya podré cruzar, pero por si acaso, ya que aún tengo algunas cargas, venga, y ahora con mucha, mucha precaución, puedo mirar esto con calma, que esto es que es pausa, lanzo los hechizos a la vez, vale, a su vez dispersión extrema, que lo que hace es eso, que dispara es más rápido, pero con mucha más dispersión, y el proyectil son bolas de fuego, un poderoso hechizo explosivo, hombre, eso suena muy peligroso, a la vez y con potencial, la varita en sí misma, tiene mucho tiempo de recarga, bastante demora en el lanzamiento, cuatro huecos, estoy pensando porque la que tengo aquí, estoy utilizando para la dinamita, pero no es muy allá, y luego también está el factor de que, necesito una principal que sea mejor, pero esta suena súper preocupante, dicho esto sigue a sobreescribir, y más porque ya tengo, más dinamita guardada en los hechizos, ¿no? ¿ok? ¿por qué? ¿es porque he robado la varita? no lo sé, pero no me puedo mover bien aquí, ¿por algún motivo? vale, se ha teletransportado, ya ha venido a por mí, ¿es porque estoy tardando en superar el nivel? ¿o es porque ha robado la varita? no tengo ni idea, carne, ¿por qué? ¿todos esos son cadáveres? supongo que sí, supongo que sí, vale, pues yo creo que no debería estar mucho más tiempo por aquí, por si acaso, pero bueno, quería probar, guau, 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 que poco me gusta, a mí lo que estoy viendo ahí, que poco me gusta, dispersión extrema no es por decir, no, vamos a descansar un momentito, por cierto, que necesito recuperar, mi capacidad de ascender, aunque yo me planteo una cosa, no, pues de hecho sí que se puede bajo el agua, lanzar el proyectil, se ve afectado a nivel de movimiento, pero por poder puedes, ¿me puedo colar por ese huequito yo? pues sí, de hecho sí, vale, genial, en ese caso, me voy a marchar tal cual, tal que así, al siguiente nivel, y con ello vamos a tener que hacer ajustes, muy notables a lo que llamamos, porque si no, estoy viendo lo que va a pasarnos, entonces, con ello, para empezar, aquí tenemos un montón de hechizos, pero sin conocerlos, pues pasa lo que pasa, círculo de ácido, reducir el tiempo de recarga, eso es una, a modificador directo y ya está, claramente, el elemento exterior, digamos, o el color, supongo que define el tipo de modificador, que es por ejemplo, en este caso azul, será modificador de lo demás, mientras que probablemente a rojo será hechizo, o proyectil, o lo que sea, supongo que sea un poco la lógica que sigue, probablemente, carga eléctrica, andorcha eléctrica, configuración arriba y abajo, saeta triple, cristal inestable, y rayo de chispa, que cuesta 100, y me pregunto, ¿no es un poco caro para ser un proyectil básico? parece serlo, ¿no? en cierta forma, vale, entonces, lo que decíamos, para empezar, dispersión extrema, esto es muy peligroso, y hechizo doble, dos hechizos aves, supongo lanzar los dos seguidos, supongo que será modificador de esa forma, la otra cuestión, la otra cuestión, es que tenemos, proyectilas de 200 de daño, y con un radio explosivo notable, y tú eres 75, de daño, y luego el de la explosión por separado, así que haces más daño en total, que lo otro, y la verdad es que eres muy preciso, me gusta bastante por eso, y el radio de explosión es relativamente pequeño, y luego tenemos esto, que estaba ahí pendiente, les he probado, porque es que es preocupante, pero lo siguiente, así que vamos a quitar unas cuantas cosas, y elegir bien lo que vamos a hacer, porque de por sí, tú eres una saeta de fuego extraña, que rebote y explota, y con bastante daño, pero sobre todo la explosión, hace muchísimo año, aunque el radio es bastante pequeño, y yo me planteo, si te pusiera por ejemplo, estos tres, sin ningún modificador, debería ser decente, yo creo, pero bueno, antes de hacer nada más, vamos a mirar que tenemos por ahí disponible, porque podría definir lo que hagamos después, gravedad baja, todas las criaturas entre las que te incluyes, tienen una gravedad personal menor, tus hechizos empujan a los enemigos con más fuerza, sangras gelatina, pero los limos ya no te ralentizan, y ahora tienes una mayor resistencia a los proyectiles, suena bastante bien, porque lo que yo sangro, no va a ralentizar a mí, los enemigos sí, y tengo resistencia a los proyectiles, lo que pasa que es un poco incompatible, supongo con la invisibilidad, porque me va a manchar, lo de empujar a los enemigos más, también suena muy bueno, y lo de la gravedad, pues supongo que depende, de lo que te encuentres después, voy a tomar esto, intentar no quedarme manchado mucho tiempo, vale, pues eso por un lado, como decíamos, y luego, reducir tiempo de recarga, o como alternativa, carga eléctrica, me pregunto si es que vas a ponerle ese efecto, al hechizo, digamos que forzarle el efecto, no lo sé, de momento lo que podemos mirar es tú, y tú, como os comparáis, si tú disparas muy rápido, luego tienes bastante tiempo de recarga, y me lo estoy planteando, a nivel de ponerle chispa, a otro elemento, tenemos también luz, y tú estás vacía, por cierto, pero tienes muchísimo tiempo, entre los lanzamientos, supongo que podría hacer lo siguiente, mira, vamos a ponerte a ti, estas bolitas peligrosas, pero efectivas espero, a su vez, a ti, te vamos a poner chispas a secas, e incluso podría poner, tienes 160 de mana, hechizo doble disperso, con poco precisión, y tú eres, bifurcación, no, no quiero nada de eso, yo creo que disparo directo, dos hechizos a la vez, y haces la rotación, y luego tardas, es que, 3,48 es terrible, cada vez que haga rotación, no tiene ningún sentido, no, eso no tiene ningún sentido, 0,88, 0,43, necesito otras varitas, es la cuestión, necesito otras varitas, pero bueno, mientras tanto, supongo que te pondría así, y tú vas a ser una funcional, de explosivos, lo que pasa, que os te van a 50, sí, me lo puedo permitir, no te creas tú que da mucho margen, pero sí, sí que funciona, y luz, luz estaría bien, pero no sé si me quitará invisibilidad, o si llamará atención a los enemigos, esa es una duda existencial que tengo, y también te digo, coste maná 25, con lo cual, también podría hacer incluso así, no sé si va a ser un poco overkill, pero bueno, solo van a ser tres veces, y luego ya no lo tenemos, así que no va a ser muy grave, espero, y me gustaría más cargas para ti, me pregunto, si podré tomar algo que sea, más cargas para hechizo, digamos que directamente estén disponibles, hechizo triple incluso, hechizo triple, para solucionar problemas con esto, puede ser increíble, para bien y para mal, hay que experimentar, para aprender, así que voy a hacer esto así, y te coloco a ti aquí, no sé si hacerlo antes o después, supongo que si era así, no lo sé, y recarga más rápida, tú tienes ya de por sí, bastante, modificador, ah, también baja la demora entre los lanzamientos, y mi única duda, perdón, es si, no, no se te aplica visualmente, aunque te equipe, no, supongo que lo tienes que calcular y ya está, coste maná 12, ah, bueno, también porque igual lo aplicas al momento, no de forma permanente, la verdad es que ese 0,03 de demora y lanzamiento, sería increíble si no fuera por otro tiempo, pero bueno, te puedo poner a ti así, y espero que funcione correctamente, que esto sí que puedo probarlo en teoría, si en riesgo quiero pensar, vale, esto entonces ya veo para qué es, para qué es como se calcula, hombre, no es increíble, pero me vale, vamos a suponer, correcto, pues así mismito, podemos supongo que marcharnos de aquí, y a ver qué tal va la cosa, no estoy nada contento con las varitas que llevamos, pero como decimos, poquito a poco, se va aprendiendo y listo, claramente tenemos que morir, y eso no tardará mucho en llegar, eso está claro, vale, es que me he mojado, iba a decir, ¿por qué me está detectando? pues me he mojado, uy, uy, que me están ahí, jejeje, ya, atacando así, en plan, desde lejos, desde fuera pantalla, y si eso, vemos que es un lanzamiento increíble, también, que tarda, que tarda, por supuesto, un montonazo, está disponible, no te pires, amigo, quédate, quédate un poquito, tomalo de esos, majetón, no te lo gastes todo de golpe, creo que la idea es que me lanzo dinamita, y la tocará bomba, creo que es así el orden, en cómo lo calcula, básicamente, si que es vivo, si que es vivo, veamos, no, así no, te mueves bastante, no solo eres, bueno, a la hora de apuntar, sino también, al esquivar, mientras tiro constantemente movimiento, no eres tan preciso, pero, por supuesto, no te puedes quedar mucho tiempo ahí a tiro, eso está claro, vale, pues con ello, así, avanzaremos, la otra cuestión es que, por cómo usar las mecánicas de juego, incluso, aunque lo tengas sin visibilidad, tú podrías ir bastante rápido hacia abajo, e intentar marcharte de la zona cuanto antes, lógicamente, voy a suponer que antes o después, tendrás que superar alguna prueba, por ejemplo, un jefe o lo que sea, y no tendrás que ir precisamente, por ahí, por el mundo, muy despreocupado, oh, tenemos un gusano, se está comiendo esa, cosa, pero no sé, si vas muy despreocupado con el mundo, pues seguramente no estés preparado para la amenaza que después te encuentres, creo que es seguro suponer eso, porque si no, pues te podrías pasar el juego solo con, huir, 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 así que con eso en mente, tampoco quiero pirarme súper rápido a la salida, pero, cuando estás en riesgo, pues sí que es una buena decisión, me gustaría ver qué eres exactamente, para decidir si quiero ir a mirar o no, ¿y tú? ¿eres un efecto de cable? Acero electrificado, supongo, ¿no? Supongo que sí, eso sí, el cráneo estaba ahí en contacto y le ha dado un poquito igual, uh, no, 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 señor francotirador, por favor, eh, vale, ya está invisible, y todo se ha puesto ahí encima, muy bien, muy único, me gusta lo que has hecho, yo lo acepto, eso sí, en cuanto me manche me van a detectar, así, cuidadito, me han concentrado, me detectan, tengo que estar por lo tanto preparado, cuidadito, vale, el problema es que a esto le afecta bastante la gravedad, y para calcular está complicadísimo, cuando no sabes que va a ser el caso, así que tengo que salir de aquí como pueda, dejadme que pase largo, vale, realmente no contaba con que le afectaba tanto la gravedad a ese proyectivo, no hemos experimentado tanto con él, es lo que tiene, estoy matando a la ratita que está por allá, genial, y con ello me ha hecho creo que daño, sí, el efecto este, de algún tipo de gaso, como que frío o lo que sea, tú eres algo, no, es decir, algo eres, pero me refiero a algo que vaya a afectar, si lo golpeo o lo que sea, varita, entonces, una varita orientada a tener un par de hechizos en ella, digamos, mucho mana máximo, una cantidad increíble, muy poca regeneración, con lo cual parece que ha sido orientada a tener un hechizo súper poderoso para lanzar de vez en cuando y ya está, no es un arquetipo que ahora mismo podamos utilizar, porque no tenemos nada que encaje en esa descripción, en plan reyaco por ejemplo, pero incluye una flecha mágica, que sí que es un tipo proyectil que tiene buena pinta, porque tiene un daño decente, no tiene mucha dispersión, buena velocidad, poco coste maná, con lo cual parece un sustituto a radio de chispa por ejemplo, algo superior quizá, no en todos los aspectos, pero similar en ese sentido, así que en parte te querría, pero no puedo ahora mismo tomarte, en su momento, como ya hemos mencionado, existía un modificador, que era, puedes modificar hechizos en cualquier lugar, no sé si lo habrán cambiado, pero supongo que eso es increíble, si te sale, porque supongo que puedes tomar la varita, quedarte el hechizo, volver a dejarla, y así básicamente puedes adquirir hechizos, para luego sumarlos como quieras, pero ahora mismo tenemos una limitación importante, de lo que podemos llegar a llevar encima, podrías jugar de una forma, supongo que un poco despreocupada, entre comillas, basándote en, voy a cambiar casi constantemente lo que llevo, en cuanto a no me voy a preocupar mucho, cuidado, que tú no sé lo que vas a hacer, pero, oh mira como muere ese efecto, pero da mal rollete, ya vuelve a estar invisible, así que, tomo otro de estos, si me he cargado la poción, pero bueno, de hecho me pregunto si podré, sumar efectos, cuidado, que ahora mismo en ese momento está mirando eso, pero molaría, poder hacerlo, desde luego acelerar más acelerado, y se nota bastante, bastante, bastante además, muchísimo incluso, puedes perder un poco el control, pero la movilidad es buena en general, eso está clarísimo, pero si, me gustaría tener, un par de varitas diferentes, a las que tenemos ahora mismo, no tenemos una mala selección, para ir tirando, podemos ir tirando, pero, definitivamente, tampoco puedo estar ahí, muy confiado ahora mismo, ni mucho menos, no me ha molado mucho eso, no ha sido muy efectivo, me refiero, eso un poquito más, eso sí, veo que tienes bastante vida, supongo, joder, y tanto, que, para una criatura pequeñita así, pensaba que iba a ser bastante más frágil, en sí, ha gritado, con lo cual asumo que le ha dolido bastante, y se ha muerto, así mismito, aunque es muy de la ficción eso, de una persona que, muere un solo disparo, por ejemplo, de un arma de fuego, o lo que sea, y aún así grita, y generalmente, a menos que, puedas llegar a sufrir el daño, y reaccionar, no creo que tuvieras mucho tiempo, de decir nada precisamente, si es así como digo instable, lógicamente si es un disparo al cuerpo, y te vas muriendo poco a poco, obviamente sí, pero hablamos de lo otro, vale, pues eso hace daño efectivamente, ya hemos hecho antes, pero al menos es poquito, dentro lo que cabe, estoy a punto de quedarme sin líquido, y debería por lo tanto volverme invisible, pero justo ahora, me han manchado con otra cosa, así que ahora pido limpiarte un poquitín, vamos, eso es, ahí se está mezclando, me pregunto, lo que decíamos, tienes en cuenta, uy, 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 no, 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 uy, 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 Uff, uff, lo que, no me hace tanto daño lo mío, pero aún así, qué liada, es que me he congelado, no podía ser, digo, como me ahogue, va a ser un poco ronante, pero como me ahogue, me muero, eh, agua más agua fría, vale, pues, sí que tiene en cuenta, no es lo que quería mirar, quería ver si se va mezclando con el barro tóxico, pero incluso la temperatura del agua la tiene en cuenta, eso es increíble, Y supongo que hay que tenerlo en cuenta también de cara a hacer combinaciones, entre comillas, ¿no? Tipo, uy, me he enfriado y ahora me he congelado La ropa gelatina se te protege del fuego y dificulta el movimiento, pero nos han hecho que por modificador que tenemos no Así que, estupendo Soy un mago de limo, básicamente Me vuelvo yo que tengo la esfera de esta tractora Pues si alguien está pensando que por qué no la uso es porque de momento no he visto el lugar perfecto para ello Pero de repente me hacen muchas criaturas, por ejemplo, ¿no? Y veo que la situación me va a sobrepasar Pues intentaré utilizarla, por ejemplo O si puedo atraer un montón de criaturas a alguna trampa También sería una buena opción ¿Tú qué eres? En cuanto a me pregunto si es algún elemento inusual o meramente ambientación Parece ambientación, ¿no? Como esto de aquí Tipo estalactita, lo que sea Poción de ambrosía La ambrosía suele ser algo muy bueno Pero no sé si en el contexto me refiero al juego como será Ambrosía Algo delicioso, ¿no? En muchos casos Yo me pregunto, ¿en un videojuego como este cómo va a afectar? Esa es la cuestión Y no tengo ni idea Uf, cuidadito que me van a encerrar Vale, así mismo Uy, ahí le ha pasado el proyectil, ¿lo habéis visto? No sé si es porque justo está spawneando, pero Le ha pasado el proyectil por dentro de su cuerpo y no ha detonado Vale, eso es Cuidado que me pillo un poquito Esa especie de vapor O ahí de frío, pero Por lo demás, así poquito a poco Lo que sí que me desconcentra un poco es eso La vida de las criaturas porque Generalmente tú tienes que basar, cuando no lo conoces, ¿no? El juego va a la criatura objetivo En factores tipo ¿Qué apariencia tiene? ¿Dónde me aparece la criatura? ¿No? ¿Es un lugar especial? No, y esta, por ejemplo, parecía como de lo más básica En cuanto a sus proporciones, su apariencia En lugar de aparecido Y luego, en cambio, resulta que aguanta un montonazo Tú, en cambio, tienes apariencia un poco más avanzada También te lo digo Estás chisporroteando y todo Tú piensas que también eres una criatura, pero no Simplemente la forma de la nieve Y creo que esto es un explosivo Porque en su momento, eso también me suena que nos pasó Que algo no lo parecía y lo era En este lugar Ostras, qué de gente Tú, qué de gente aquí reunida Eres un poquito de cariño Lo siento mucho, ratitas Pero necesito Vuestros recursos Que tenéis oro en los bolsillos Y eso no tenéis bolsillos 8% de humedad Que se me va a pasar enseguida En parte no sé si debería intentar matar a esa criatura Sinceramente También me planteo si los enemigos a veces podrán tener ¿Por qué? Estoy teniendo más humedad Hay líquido en la superficie, creo Sí, creo que era eso Pero eso, si podrán llevar varitas, ¿no? Algunos enemigos, en plan No utilizarlas Que eso sabemos que sí Sino si podrá llevar la oculta en su interior Por ejemplo O lo que fuera Y no lo sé Pero ahora sí que estoy visible Así que Toma esto Y En cuanto se me recargue Toma esto Vale, no ha sido tan resistente A mí hay que decir Que eso sí que hace mucho daño, ¿no? Muy buen daño en teoría Y ha soltado Diamantes ¿Y por qué no puedo recoger diamantes? ¿Me estás engañando, juego? ¿O qué es esto? ¿Solo oro? Los diamantes son mejores, tío Vale, pensar que una criatura eléctrica Parece que es un elemental de diamante o algo Agarra diamantes Estás dejando diamantes en el minuto de no sé cuánto Agarra Come diamantes De hecho, puedo usar el botón de comer Y está haciendo el mago de comerlo Pero No veo que lo consuma, realmente Pero sí, es gracioso eso, ¿eh? Incluso, por mucho que sea un universo de fantasía Los diamantes En los mismos suelen ser más valiosos que el oro Me siento muy decepcionado Por agarrar los diamantes en un frasco No creo que sea, pero Voy a decir un frasco o algo, pero no ¿Qué? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué han spawneado más diamantes? Yo estaba pulsando abajo como para comer Igual después los he movido Qué raro No es que importe Ah, puedes encontrar por ahí Vida también como elemento por ahí, ¿eh? Sin más Cuidado que no me quiero quedar congelado Eso es Pues sí Y de hecho, ostras Eso ha sido un incremento notable Creo que ha sido como Creo que teníamos 120 Un incremento de 10 por cada pasada de nivel, digamos Así que ha sido un incremento de 25 Que quizás que no es una diferencia tremenda Con lo cual sí que merece, por lo tanto, un montonazo Supongo que explorar Al margen de lo obvio, ¿no? Me refiero Vale, me queda un disparo potente Y poco más que eso Y no puedo estar, por lo tanto Malgastándolo Y vosotros estáis un poquito encerrados Con lo cual técnicamente Os puedo golpear con cierta calma Lo único que ha salido un numerito ahí Y no ha sido por mi vida Sino porque veo que los explosivos Tienen vida propia Cuanto a cantidad de vida me refiero Genial Y eso quiere decir que Si lo disparan cuando está en el aire Ostras, ahí hay algo Pues probablemente lo podrán detonar a mi lado Así que tengo que tener cuidado con eso Vamos a apagar un poquito Si puede ser Así mismito Y tú que eres Círculo de fuego Vale, pues Desde luego me intriga Pero por lo demás Poquito a poco Podemos seguir bajando por aquí Yo no puedo estar muy lejos de la salida Quiero pensar Porque estamos bajando un montonazo Tenemos una varita girando Vale Esta no es la misma que hemos encontrado antes Igual Si no es la misma es muy parecida Ostras Hola Un gusanaco Ya estaba pensando yo ¿Por qué está esto roto? Y veo que es que los gusanos pueden devorar Este tipo de bloques Vale Pues No solo eso Sino que veo que se lanza Como si no hubiera mañana Quería probar Pero no va a colar No así Y otro experimento Bastante obvio Pero no Revientan Mis explosivos Explosivos El entorno Eso sí Estoy malgastando la aposta Porque me voy a marchar ahora Así que la lógica es Intentar acabar con el gusano No hace falta Pero ya que estamos No Intentarlo estaría bien Vemos que se puede meter por el entorno También No solo esa zona inferior Por supuesto Qué pena Qué penita Eso sí O tiene muchísima vida O no lo estoy pillando bien Pero ahí le estábamos golpeando De hecho con la explosión Vamos Eso tiene que estar Doliéndole aunque sea Y sangrar esta Sangrando Eso sí Como me pille bien No sé cuánto yo me voy a hacer Y tengo 72 de vida ahora mismo Que tampoco es para tirar cohetes Y no me queda nada más Y no me queda nada más que Precisamente La varita De ataques básicos Y le estamos haciendo enfadada Según nos indica el juego Eso sí Como ya hemos dicho No sé Para qué te querría matar A menos que me vayas a soltar Agua especial No tengo mucho incentivo Para Querer acabar contigo Y el hecho Que puedas destruir Bloques que no parecen Digamos Frágiles como tal O que no podemos destruir De forma habitual Me hace pensar En posibilidades Porque el gusano Que hemos invocado antes Era pequeñín Pero me pregunto ¿Puedo romper también El entorno? Y a la vez Lo que hemos encontrado Huevo en sí mismo Es siempre el mismo Es aleatorio No siempre huevo No lo sé Todos esos son enigmas Que de momento son Pues eso Misterios Al fin y al cabo Y lo que veo Es que como Por ejemplo En terraria El gusano Necesita entorno Para poder saltar Esto voy a decir Cuanto más rompa Menos va a poder alcanzarnos Y de cara al futuro Pues supongo que Podríamos Tener eso en cuenta también ¿No? En plan Que se ha roto Un buen trozo Luego ya le podrías tirar Por ejemplo Explosivos De una altura segura O lo que sea Que ahí sí que se ha subido Porque ha sido la trayectoria Pero Realmente luego ahí Intento estar haciendo Que no está alcanzando Vale Pues hemos acabado Con el mismo Ya llegó el momento De devorar el cadáver Eso sí Curiosamente No me está dando Como antes Ah vale Es que No ha quedado mucho El cadáver Por lo que veo Ahora sí que estoy Evorando más del mismo No me ha soltado oro Ni nada De todas formas Muy flojito Muy flojito Si lo sé No lo hubiera matado La verdad No me servía mucho Sinceramente Vale Pues eso es un tema Y el otro es lo que decíamos De las varitas Pero supongo la dejaré ahí Y nos iremos así Y luego la otra cuestión Es Cuando entramos en un portal Estamos viajando hacia abajo Porque cuando tú te mueres Y no recuerdo mal En ese momento Te decían Has llegado a no sé Qué profundidad Entonces me pregunto Si esto que está aquí Este entorno Es el mismo que estamos viendo Ahí arriba Porque si es el caso Gusano sí que podría Quizá perseguirte Romperlo todo Hay muchas Dudas y dilemas En ese aspecto Que a base de jugar Lógicamente irías descubriendo Vale Crítico extra Es un buen modificador Sin duda Rebote Carga eléctrica Transmutación caótica Suena Pues eso Caótico Perforador luminoso Suena muy bonito Y tenemos pasta para ello Pero primero Lo primero Las criaturas Se vuelven más agresivas Entre ellos Bueno Obtienes nuevos poderes Telequinéticos Patada telequinética Puedo arrojar las cosas Una patada muy lejos O algo así Casi todos tus hechizos Rebotan y duran más Hombre Eso está bien Pero también Tiene su parte preocupante Tenemos que ir Luminando Si iba a decir Pero luminoso Pues Se vuelven más agresivos Entre ellos La verdad es que lo que Rebote los proyectiles Suena muy bien Pero imagina por ejemplo Que me rebote un explosivo O algo Ahí ya entramos En terreno preocupante Te voy a optar Porque los enemigos Sean más agresivos Entre sí Y aprovecharé yo La invisibilidad Para pasar por un sitio Por ejemplo Voy a comprarte aquí Y me gustaría Ver Lo que implicas Porque En el trailer del juego He visto Una explosión por ahí Un rayo Como que Cortaba el suelo Pero no sé Si es este O es otro efecto Un preciso rayo Luz concentrada Y de corto alcance Y lo interesante Es que no tiene cargas Aparentemente Y luego hemos conseguido Esto un círculo De aire ardiente Que se expande Pero si se invoca A mi lado No sé yo Qué pensar al respecto Y luego Corto alcance Preciso Y podría ponerle Múltiples efectos Cuando ya sepamos Cómo es El problema es que Si corta el suelo Se van a enfadar Conmigo las deidades Tú molas mucho Y Supongo que no sería Un lugar terrible Para emplearte La cosa es que Es un proyectil Así que yo no creo Que sea lo que Estaba pensando Tiene un daño Y lo que tiene Es mucha velocidad Pues me atrevería A decir que igual Para la varita inicial A falta otra cosa Por ahora Me podría servir Y Ahora hay que pensar Le voy a poner las bombas Porque esto ha estado bien Para solucionar problemas También es cierto Que lo del triple Quizá lo he malgastado Un poco por ese motivo Pero claro Si me encuentro una caritura poderosa Puede solucionarme mucho El tema Esa es la cuestión Y luego Tú molas También Pero Explosivos Más controlados También está bastante bien Para romper más El entorno Es un dilema Realmente Es complicadito Es bueno eso Es un buen diseño Eso quiere decir que Verdaderamente El juego va a tener Un gran potencial A nivel de decidir cosas Pero Ante la falta de conocimiento Pues tienes que tomar Decisiones a veces Un poco A la ligera O improvisando Me gustaría más crítico Eso es obvio Pero no me lo puedo permitir Así que Así mismito Supongo Que avanzaremos Y voy a intentar bajar A la siguiente zona Base Hissi Y ahí tenemos algo Luminoso Cajas y demás Pero claro En cuanto haga algo Me van a detectar Esa es la cuestión Vale Es un campo Antiechizos Aparentemente Bastante curioso Vale Ya veo como es El rayo ese Mola Vale Pues no No es lo que había visto En su momento Pero sí que veo Que puede cortar materiales Bastante bien Y eso tiene un gran potencial Lógicamente Eso sí Aquí No tenía que haber hecho eso Básicamente Y aparte pues Para cortar materiales Sí Pero luego para pasar Como no se rompen así Por defecto A menos que pueda cortar Un trozo Y que se cayera Por ejemplo Con la gravedad Pues más serio Para ello Ostras Madre mía Cómo pegan Ahí Ahora vamos por aquí Caminito Que la verdad es que Se nota que las varitas Que tengo No son tan dañinas A nivel de uso habitual Si que las que tengo Poderosas De un uso limitado Sí Pero Lo otro no Vale Si es una zona de paso Como decíamos Se tiene Si esto se mantuviera Estilo espadalásel Molaría más Porque puedo cortar Y abrir hueco así Pero otra forma Es muy lento Aunque Válido Vale Y la otra cuestión Quería poner Ambrosía Y lo que hace Es protección En todo el cuerpo Vale No es lo que esperaba Pensaba igual Que iba a ser Más estilo curación Pero es protección Que también está muy bien Por supuesto Solo que Lo tengo que utilizar Por supuesto En una lógica diferente Eso está claro Entonces vamos a detonar eso Que he visto Ya el francotirador Vale Le voy a decir ¿Detona en el tiempo? Pues sí Técnicamente sí Y ahí tenemos Uno que parece Más importante Que los demás Así estilo Líder vikingo Prácticamente Aunque no tenga que ver Tanto con esta zona Supongo El problema es que Estoy manchado Y me pueden detectar Por lo tanto Estoy aquí Ligeramente rodeado Hombre Ha estado bien Nuestra solución Me ha servido Cuidado 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 Madre mía Madre mía Lo que hay por aquí Montado Soluciono los problemas Pero no podemos quedarnos Mucho tiempo Es que está más Haciendo cerrón Bastante daño Combinado con estas criaturas Y su rayaco Uff Definitivamente Tengo horas de perder ¿Qué criaturazas Tenemos aquí? Bueno Criatura no sé si era correcto Porque técnicamente son Elementos tecnológicos Pero ya me entendéis Amenazas en general Y eso supongo Que va a hacer una explosión Tremenda Yo querría el oro Pero De hecho no No Por el tamaño y demás Pensé que iba a ser Mucho más espectacular La explosión Pero no tanto Vale Vamos a hacer dos cosas Uno Voy a derramarme La ambrosía encima Incluso voy a comer un poco ¿Por qué no? Te encuentras mal Vas a apotar Vale Pues en ese caso Igual no Y a su vez Pues un poquito De velocidad Espera ¿Cómo? 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 No me digas No me digas Lo único que se me ocurre Que hay ciertas mezclas De fluidos Que causan detonación Porque ahí tenía Agua Y maná Concentrado Según ha salido Un mensajito Junto con la velocidad En sí misma Y quizá Por entrar en contacto Con el limo O la ambrosía Esto detona Porque ha habido Como explosiones ligeras En plan petardeo No había efecto Eléctrico En la zona No había fuego Hay un poquito De gas Por ahí abajo Pero eso no es Algo que detone Así que lo único que se me ocurre Es que básicamente He mezclado Hay productos de limpieza Simultáneamente Y vamos Que le ha liado parda ¿No? Como se puede decir Si no No entiendo Lo que ha ocurrido Muy anticlimático Porque Hay formas y formas De morir Y nos han pegado Unos zambombazos Que yo ya sabía Que íbamos a morir Tampoco no era algo Que fuera a estar muy lejano Yo creo Pero precisamente Estaba intentando Prevenir esa situación Y ahora me deja Con la duda De que habrá sido exactamente Porque pone explosión Pero no te dice Cual es la explosión En concreto Y vemos que Te muestran por aquí Ventajas y 90 diferentes Hechizos 330 Que luego son combinados Como decíamos Y enemigos 136 Vale Pues sin duda Muchísimo contenido Y esto es un No sé si es una K O es una H Supongo que será una K Por como está diseñada Kiden Kibi Básicamente Correcto No te permiten ver Más información De las criaturas Pero sí que los hechizos Que eso mola Me ha gustado El perfumar luminoso Pero me gustaría Eso puedes mantenerlo pulsado Aunque fuera Con gasto de maná En el tiempo Porque de otra forma No sé hasta qué punto Lo vas a emplear mucho A menos que lo combines Con otros efectos Ya que acercarte a los amigos Suele ser sin duda Peligroso Mucho incluso Así que por eso Más que nada Vale Pues la verdad Es que me he divertido Un montón Me quedo hecho Con ganas de jugar Otra partida más Pero obviamente Vamos a dejarlo Por este vídeo Porque si no sería eterno Y con ello Pues muy divertido El camino Lleno de tensión Lleno de riesgo Ha sido un comienzo De hecho Increíblemente caótico Si lo iba a saber No hubiera hecho eso Porque me hubiera gustado Revisar el primer nivel Con más calma Buscar recursos Ir plantando una buena base En unos cimientos En los cuales construir El resto de la partida Pero hemos tenido Que adaptarnos a ello Porque estábamos Literalmente muriendo Por momentos En cuestión de segundos Por el suelo maldito Y lo que decíamos Al menos representa muy bien Cómo es la experiencia del juego Creo que ha sido un buen vídeo Por eso Por todo lo que podemos ver Cómo es la experiencia del juego El riesgo presente Constantemente El caos tremendo Y a la vez Los misterios Que nos oculta Constantemente también Muchas cosas Podrían ser por lo diferentes Y como digo Justo el final Ha sido lo que más confuso Me ha dejado Pero quizá durante la edición Vea que Había algo que no he percibido O incluso Quizá sea algo tan especial Como os he dicho Que la mezcla de fluidos Puede causar Una detonación Quien sabe En cualquier caso Muy adictiva la experiencia Para mi gusto personal Siempre cuando te gusten Los juegos con ese tipo De dinámicas Elementos de roguelike Que sean extremos En su digamos Que intensidad En el combate Y que seas propenso A morir en ellos Y de la misma forma Así que parece la experiencia Mucho más puridad Que la versión Que en su momento probamos Con lo cual también Buenas sensaciones En ese aspecto Ya sabéis que Si veo que tenéis interés En este juego Apoyáis el vídeo y demás Yo encantó jugar Más partidas en el canal Pero si no es el caso Pues no pasa nada Porque seguro que lo juego Si no por mi cuenta Y disfruto de este mundo Tan extraño Con ello como siempre Eso sí Quiero por supuesto Agradeceros que hayáis visto Este nuevo vídeo También espero que os haya gustado Y por lo más Si queréis Si os apetece Podríamos vernos a su vez En el siguiente Con lo cual Hasta el mismo Gracias por vernos Gracias por vernos